Hoy presentamos Sando Vistoriano Javier Pedarta que además es un gran doctor muy reconocido por quitarnos las alergias esas tan molestas algunas veces pero íbamos a hablar de un tema muy bonito porque su faceta de escritor que es su segundo libro ya nada más y nada menos nos habla de un tema muy bonito que a mí siempre me ha apasionado y siempre me he hecho muchas preguntas sobre por qué no se cae la luna por qué no podemos vivir en el sol etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues así es el título del libro que él nos va a documentar está muy bonito, ilustrado es una familia de artista pues enhorabuena en primer lugar por este segundo libro que ya lo tenemos aquí para leerlo qué tal, cómo ha sido bueno, si quiere vamos a conocerlo un poquito más yo creo que vamos a empezar por conocerlo porque qué hay en esta persona que escribe este libro bueno, pues una persona que toda mi vida he escrito desde niño, en el instituto ya escribía pero bueno, casi para mí para alguna cosa y en los últimos cuarenta y tantos años pues me he dedicado a tratar de curar a quien lo necesitaba soy médico aún estoy en ejercicio y en los últimos años empecé primero a uno de los cuentos que yo escribía a mí me gusta decir que soy escritor de cuentos no en el sentido infantil aunque algunas historias son divertidas y las pueden oír los niños siempre digo de los 15 a los 100 años pero se llaman cuentos porque en la literatura universal el cuento no es lo que ha pasado a la pantalla Walt Disney el cuento son dramas muchos de ellos o por lo menos historias que tienen su paradoja y su pequeña es como una pequeña novela en pocas páginas desde que empieza hasta que acaba entonces saqué mi primer libro se llama cuentos del circo es un libro reflexivo y muy alegre pero inmediatamente dejé de mirar dentro del cuerpo de cada uno y decidí mirar a las estrellas estudié astronomía lo que pude y me di cuenta de que toda la organización que como médico había estudiado de nuestro cuerpo nuestros órganos nuestros sentidos es igual que la organización que hay entonces por eso hablo del microcosmos que puede ser nuestra pequeña mota de polvo de cada habitante de este planeta y el macrocosmos y inmediatamente viene lo que a lo largo de la historia han sido las estrellas en realidad el GPS que han utilizado siempre si esta está aquí y la otra está allí voy para allá eran las las coordenadas y lo que pues todas las generaciones anteriores hasta fantaseaban en las mitologías le ponían nombres de dioses de guerreros y tenían una admiración especial a mirar al cielo descubres pues muchas cosas desde la ilíada y la odisea hasta como se construyen las pirámides mirando a las estrellas y en ese mundo onírico de fantasía pues yo invento unos personajes o ellos vienen a buscarme y nacen toda esta serie de historias pero que se van entrelazando unas a otras el género es lo que se llama el realismo mágico entonces si tú y yo estamos aquí y estuviéramos en una de las historias del realismo mágico en mi modestia no voy a nombrar a García Márquez a Vargas Llosa a personas que escriben este tipo pues tú y yo no nos extrañaríamos si viene una persona preguntarnos algo y tiene tres ojos todo eso vale como en Alicia en el País de las Maravillas pero somos de carne y hueso entonces esa mezcla de lo mágico y lo real y lo fantástico y lo histórico es lo que en sueños yo muchas de las historias que van aquí me han venido en sueños y me he levantado a escribirlas por eso a veces pienso que desde algún sitio me utilizan y que soy simplemente el que pongo las manos para relatar algo que que está ahí es algo muy especial pero siempre es positivo siempre todo acaba bien sin ser pastelón también hay que reflexionar sobre los temas porque algunos pensarán cuánto es cierto y cuánto no cuánto realismo después de cada historia dan ganas de pensar lo que pone y luego una cosa muy curiosa al terminar el libro muchísimas personas dicen cuando lo he terminado tengo ganas de empezarlo porque es un poco cabalístico se van dando claves al final un personaje que aparece que parece que hay intrascendente luego vuelve a salir y luego ese personaje es muy importante y se van y usted que podríamos abrir el libro por cualquier parte y empezar a leer sin perder no sin perder no nada podríamos no pueden leer una historia un relato un cuento y el relato un pequeño fragmento una pequeña quisiera leer una pequeña fragmento nos encantaría venga por ejemplo de trailer el libro tiene uno de los varios eslogans uno es lo que puedas vivir en el aire no lo vivas en el suelo como para estimularnos la imaginación y en la solapa del libro yo pongo otro Dios regaló alas al pingüino para que vuele bajo el mar estamos pensando que al fin y al cabo los peces también vuelan en su medio las aves son muy importantes en este libro esa reflexión sobre esos seres que ni están en la tierra ni están en el cielo que están como intermedios las maravillas que vemos decimos bueno cuantísimos miles de años el hombre para construir un aparato que vuele y lo hacen desde que nacen y se tiran del nido entonces hay un trailer del libro es una historia que unos duendes encuentran una cajita de música con dos bailarines de chocolate eso es su tesoro la cajita de música los duendes en el bosque le dan cuerda los bailarines bailan y les sirve para conciliar el sueño de todas sus desdichas de cada día pero llega un día de verano y se salen a dormir fuera en el bosque porque hace calor en su cueva y se pone en la cajita de música amanece ellos están dormidos y el sol derrite a las dos figuras de chocolate con lo cual tienen una pena enorme bueno las entierran las figuras se llaman Ron y Rose y un trailer que cuando empiece empieza dice él o sea Ron Ron es una caña de bambú y ella es una rosa dice él era flexible y alto con rubia cabellera Rose le susurraba que sus besos saben a Ron de dulces y emborrachadores estaban clavados él por sus raíces de caña de bambú y ella en un único y delgado mástil que era la puntera de su pie derecho la bailarina como una flor se balanceaba entre las hermosas banderas que son las enaguas de su falda así sobre la cajita de música danzaban Ron y Rose y girarían enamorados mientras durase el encantamiento es muy bueno si lo hemos todo ilustrado como está que me tiene que contar un poco toda esta obra de arte también que ilustras bueno las ilustraciones son de tres ilustradoras aquí parece que solo salvo yo han trabajado mujeres la editorial todas mis contactos han sido mujeres bueno alguien de imprenta eso no y hay tres ilustradoras una que la tenemos aquí hoy que es Maudi otra es mi hija María Victoria ella es profesora de inglés porque está en su instituto y no ha podido venir un día de trabajo porque está en un pueblo en la sierra de la provincia de Jaén y otra es valenciana pero soy jerez sano que no lo hemos dicho en la entrevista que soy jerez sano sí y la y otra ilustradora es valenciana y tampoco ha podido entonces son tres mujeres cada una con una energía y una sensibilidad diferente de y sus ilustraciones lo que han hecho es que han leído la historia le ha inspirado algo me han mandado un boceto o me lo han mandado y en el 90% de las ocasiones es que me ha parecido perfecto no he tenido que poner ni que ni que quitar a las las cosas tan bonitas que han hecho algunas muy simples por ejemplo esta que prácticamente solo dice venció la sabiduría a la mediocridad porque es de una historia que lleva su mensaje esta es preciosa ¿qué regalo más bonito ahora para para los reyes para la Navidad? porque bueno también otra cosa hablando de las estrellas que también los reyes magos siguieron la estrella efectivamente mira no había caído yo en el símil tan tan navideño de que los llevó al portal pues sí porque a veces no volvemos sin saber que puedo comprar un libro siempre es un libro siempre va a estar para hoy la lectura hay muchas personas que la lectura pero hay que recrear que hay que leer hay que leer hay que leer y bueno creo o es un libro que se lee fácil que es ameno que es divertido que hace pensar que no es enfrentarte una novela de 500 páginas y no tengo tiempo y luego se me olvida se puede leer poco a poco se puede tener en la mesita de noche y cada noche leer una historia pues seguro que cuando se enganchen no lo van a poder dejar ¿hay una moraleja o un mensaje detrás de cada historia? sí hay una reflexión detrás de cada historia hay algo ninguna intrascendente ninguna está de relleno ni ha surgido por casualidad unas las llamo cuentos de la tierra y otros cuentos del cielo porque todos los personajes que se mueven entre cielo y tierra y siempre la reflexión en las estrellas en el sol como estrella en algunos planetas en pensar que hay estrellas que son como 60.000 soles es que cuesta hasta imaginarlo y las vemos como un puntito cuya luz salió hace miles o millones de años y seguro que las luces que miramos en el cielo algunas de ellas ya las estrellas han muerto y nos está llegando ahora su luz de algo que ya ha desaparecido y en su lugar están naciendo otras que las verán bueno pues si la humanidad sigue dentro de muchos cientos de miles de años Dios lo quiera bueno quería preguntarle si ya usted está en otro proyecto o es de lo que necesitan un tiempo para volver yo tengo tengo otro libro que cambia un poquito porque está en forma de novela es una novela también de realismo mágico realismo fantástico y está terminada mi editorial la está viendo el momento de sacarla tal vez para la primavera y la está presentando algunos certámenes y algunas cosas que siempre tiene que ser una obra inédita una obra ya cuando sale ya no o sea que en el año que vamos a empezar el 2020 y que os deseo que sea muy feliz va a salir mi próximo libro por lo tanto estamos casi en navidad la navidad que viene nos felicitamos de nuevo seguimos en contacto para conocer su nueva obra y ya solo decir donde se puede conseguir además de hoy que será la firma de libro y también se podrá adquirir aquí donde podemos comprarlo también por internet pues mira se puede comprar por internet poniendo mi nombre o punto rojo libros victoriano peralta tal está en corte inglés está en amazon está en todas las plataformas algunas librerías lo tienen físicamente y otras no aquí en san pedro lo tienen en la librería nobel tienen los ejemplares y como tú insinuabas creo que un regalo muy bonito para la navidad modestia aparte enhorabuena muchas gracias por atendernos y que siga escribiendo tan bonito a nosotros y que vaya muy bien todo venga gracias igualmente felices fiestas hablamos con José Antonio Moreno que iba a presentar el libro aquí se hacen muchísimos actos culturales lleva la dirección y nos alegra mucho saludarle porque no paráis estáis siempre dando cultura y eso es muy importante un placer saludarte sí efectivamente la verdad es que tenemos un uso intensivo se puede decir de los espacios culturales en este caso concreto el centro cultural de San Pedro que es donde normalmente hacemos las presentaciones de los libros y es lo que yo digo normalmente cuando viene siempre alguien a bueno a la delegación que quiere presentar cualquier libro pues este espacio cultural y cualquier otro está abierto a los creadores de San Pedro y de la zona y estamos pues en una colaboración profunda porque entendemos que bueno cualquier persona que ha hecho un esfuerzo del tamaño de escribir un libro como el que presentamos hoy pues hombre cuando ya lo ve y cuando ya lo toque y si encima lo presenta delante de su gente de sus amigos de quien quiera venir aquí pues para nosotros es un auténtico placer pues ofrecerle este espacio y que lo pueda presentar y en mi caso particular yo procuro siempre venir a las presentaciones porque ya digo yo creo que incluso como escritor que he sido yo sé el esfuerzo que supone la constancia la perseverancia que hay que tener para escribir cualquier libro y en el caso de Victoriano el libro que presentamos hoy bueno pues es un libro es un médico existe una gran tradición en este país de que los médicos escriban pues son en el fondo tienen un alma humanista es un libro de relato ciertamente fantasiosos y tal pero que introduce un poco esa parte que tienen los médicos de que conocer no solamente al cuerpo sino el alma y eso introduce por esos vericuetos y la verdad es que yo he estado leyendo y la verdad es que es un libro que merece la pena ser presentado aquí que merece la pena que la gente lo conozca y que ojalá venda el mayor número de ejemplares posible ya estamos finalizando este año 2019 como se avecina el 2020 ¿tenéis ya concertado? ¿tenéis una agenda ya? bueno la verdad es que cuando yo llegué a la dirección general que fue a finales de agosto bueno me encontré pues que no había en realidad una planificación y aún no había nada previsto entonces la verdad es que lo que hemos hecho se ha hecho con todo el corazón del mundo y de hecho yo creo que el resultado es bastante bueno por la aceptación del público por la calidad de todo lo que se ha traído ya sea a nivel teatral a nivel literario de conferencia de cualquier tipo de eventos pero lo que sí nos hemos propuesto para este 2020 es tener una planificación pues pensando ya en el largo y en el medio plazo no hemos podido desafortunadamente pues cuando llegué yo se tenían que hacer las cosas de la manera más rápida posible insisto creo que se ha hecho con todo el corazón y con toda la calidad pero ahora en el 2020 lo que nos planteamos es eso que haya una planificación se va a hacer una serie de ciclos por ejemplo en el teatro para que tengan una utilidad la alcoholera y también en el trapiche en temas musicales pues intentamos que la oferta sea la más variada posible desde flamenco jazz música clásica música lírica tema de conferencias y presentaciones pues afortunadamente tenemos un acuerdo con encuentro con Amparo de la Gama y nos está trayendo unos conferenciantes de alto prestigio los espacios culturales abiertos a las presentaciones de los libros de los autores locales o autores que tienen relación con nuestro pueblo en fin nosotros lo que procuramos en todo momento es pues promocionar la cultura e intentar en un pueblo como San Pedro de Alcántara con 35.000 habitantes que haya una oferta cultural ¿no? sabemos que es complicado porque bueno no es una cuestión ya ni tan siquiera de presupuesto sino que muchas veces la oferta cultural tiene que responder también un poco a la demanda que hay y la demanda pues muchas veces tú tienes que ir poco a poco ¿no? tú no puedes introducir algo de sopetón y de pronto porque si no no te responde un público que no está acostumbrado que no tiene una tradición ¿no? yo pongo muchas veces el ejemplo del Cine Club que tiene 30 años de historia y que te ponen una película sustitulada por la calle y van 30 personas a verla pero a lo mejor me tengo un gran conferenciante y como nos hemos tirado muchos años sin conferencia pues teniendo que van 10 personas ¿no? hay que ir poco a poco y hay que ir conjuntando también en lo cultural aquello que es más popular que tú sabes perfectamente que van a venir muchas personas y lo minoritario pues porque entiendo que la cultura es todo la cultura también son exposiciones donde van a ir 30 personas o presentaciones de libros donde van a ir 15 personas pero que encantado de poder ofrecer esa parte cultural ya veo que está lleno de proyectos y con mucha energía que lo veo así que enhorabuena por ello y de salón una feliz fiesta que estamos ya en víspera así que felicidades muchísimas gracias a vosotros por venir también a estos eventos hablamos con el señor Paco Ruiz que ha venido también a felicitar y a animar a que siga escribiendo también el autor de esta maravillosa obra y también como colega porque fijaros que este señor me ha encantado volverlo a saludar que es jefe de todo lo que es el cardio en el hospital no solamente aquí sino también fuera sí bueno buenas tardes encantado de estar aquí con una persona que quiero mucho que es el marido de mi hermana él es médico es Victoriano Peralta tiene escrito tres libros este es el tercero bueno estamos aquí apoyándole hay muchos médicos que escriben muchos en el hospital Costa del Sol tenemos cinco o seis médicos que escriben es más frecuente de lo que pensamos yo no yo soy un inútil para escribir pero que le ha parecido ¿ha sacado muchas reflexiones acerca del libro? yo creo que merece la pena es una literatura no es fácil al principio él tiene tres tres libros este realmente el que más me ha encantado y el que yo considero que para empezar a leer la Victoriano Peralta quizás sea el mejor se llama Estelae y bueno aquí estamos apoyando y muchas gracias a ti también gracias porque yo sé que es un señor muy ocupado y tenerlo y poderlo entrevistar aunque sea unos minutos me hacía mucha ilusión y espero tenerlo próximamente para hablar ya de cosas más serias y de cómo ha ido avanzando la medicina sobre todo para todas las personas que padecen del corazón cardiovascular ha sido un trabajo fabuloso de verdad felicidades por su trabajo muchas gracias sobre todo a vosotros y felices fiestas igualmente bueno vamos a hablar con la ilustradora Maudí que bueno ha sido parte de este libro me decía el escritor que muchas mujeres han participado en el libro usted una de ellas es cierto buenas tardes encantada y sí es verdad junto con la hija del autor y yo entre las dos la gran parte de las ilustraciones corre por nuestra cuenta y fue realmente en tres semanas sentado una en frente de otro y fue una avalancha de inspiración y ahí surgieron uno detrás de otro y cómo se ha coordinado con las historias del libro que son como los cuentos y tal cómo se ha coordinado ha sido muy complicado trabajar en conjunto y coordinar todo bien pues la verdad que al trabajar juntos quizás facilita más porque no siempre uno tiene una conexión con el cuento pero hay cuentos que sobresale dice ay pero esto ya ya tengo la idea y la otra decía bueno pues esto déjamelo a mí y si no lo sabía decíamos bueno pues esto y hablando uno y otro surgía la idea y a veces en sueño en sueño surgía la idea así no sabíamos por dónde meter la mano y por la mañana decíamos pero ya lo sé ya lo sé espérate y de asellonar y en pijama nos sentábamos todavía dibujando ¿cuál es una de las ilustraciones que recuerda con más cariño o por algún motivo especial? eso es muy difícil la verdad que hay muchos cuentos muy entrañables y que le tocan a uno el corazón hay una que es el parchís con la tarta encima y el gorro de la ducha de la mamá y yo creo que si leen el cuento entiende perfectamente la situación y es muy entrañable y muy de niños lo que ocurrió en ese momento enhorabuena muchas gracias y muchas gracias a ustedes y felices fiestas a todo el mundo